¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y estoy muy, muy emocionada porque, ¿qué creen? Ya llegó la serie 2 de Pink Pops y, pues, como no soy la única que le encantan estos niños olorosos, traigo conmigo... Silvia. Y yo soy Avita Ye y más Pink Pops. Así que, no se despeguen, ¡comenzamos! Y, bueno, amigos, les comentaba que ya llegó la serie 2 de Pink Pops. Están muy padres, ya les he dicho, estos no huelen a pestan, pero son de unos olores tan ricos. Pero apestan kawaii. Están tan hermosos. Y aquí viene un unicornio. Un unicornio, mi vida. Esperemos que salga. Entonces, ¿les parece que nos toque uno a cada una? Sí. Perfecto. A ver, empieza, Sil. Ok. Vamos a ver cuál nos toca. Casi, casi, casi. Lo es que estas me gustan para después ponerles algo adentro y que sean matracasas. Ok, vamos a ver qué nos sale. Ahí está la base, gracias. Trae la base para que lo puedan poner aquí. Y aquí ya viene el checklist de la serie 2. Y trae ahí como que la pista de quién puede ser. ¡Guau! No bueno. ¿Quién será? ¿Quién será? No, pues ya es un montón. Tenemos los comunes, raros, ultra raros. Yo necesito también el de que es como una fresita o sandía. Te tengo buenas noticias. El unicornio. Es edición limitada. No bueno. O el dragón. Ya sabes, gracias. El dragón está muy bonito. Están bien, bien padres los nuevos. ¡El león! ¡Pavo real! Esos son de los supersets, ¿no? Bueno, no. Excelente. Bueno, pues vamos a ver. Mejorados a la primera serie. La... La pista. Pista. You're a turn apart. Rapsbury. Y parece que ya sabemos de qué era el aroma. Ok. ¿A qué olía? Es que trae el aroma tan fuerte que Silvia no se pudo aguantar y estuvo oliendo las paletas cerradas. Sí, yo trataba de descubrir de qué era el aroma y si era un poquito fructoso el aroma. Vamos a ver cuá nos tocó. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Es el elefante! ¡Miren! Es Snape de Elefante. Ok. Número 7. Sí. Sí huele acá. Sí. Y sí huele fructoso. Ok. Excelente. Vamos a ponerlos aquí. El aroma es raspberry. Sí, que fue justo lo que nos decía. Estos son tan bellos porque les decía, en espacios pequeños conservan mucho tiempo el olor en la bolsa o demás. Pueden durar mucho. Yo intenté que oliera todo el coche a eso y no pude. Entonces en espacios pequeños vamos. Espacios pequeños. Mientras lo tengan encerrado no hay problema. Vamos a pasar este para acá para que Abby tenga suficiente espacio para poner el suyo. Vamos de nuevo con lo mismo y... Y uno pez. El abre facilísimo. Que no es tan facilísimo. Sí. Además uno de los comunes. Ah mira y son de diferentes colores. Sí. Ya huele. ¿De qué será? ¿De qué será? Huele delicioso. También huele a frutas. Base. Y justamente por aquí hace rato decía que uno olía chocolate. Sí, sí hay olor de chocolate. Oh, adivina qué. Sandía. Sandía puede que sea el conejo gatito. Es que me gustan las fresas pero es una sandía. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, sí. Es este, ¿no? Sí, conejo. Es un marsupial, digamos. Es un canguro. Sí. Cangra y su bolsita. Es que me gustan las fresas. Digamos que es de fresa. Shhh. Mi pareja es de fresa. Sandía. Oh. Y pues vamos con el último. Sandía fresa. Ah, yo sí no puedo. Abre fácil. Sí, sí, sí. Es súper facilísimo de abrir. Casi lo logras. Es para hacerle más emociones. Ok. Ay, no repetimos color. Eso está padre. La mural está muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Ok. A ver, vamos a ver. No dice qué olor es el unicornio. Unicornio. Ok. Chocolate. Chocomenta. Chocomenta. Este me gusta mucho. El olor. El chocomenta. Ok. O sea, aquí de hecho no aparece. Así que vamos por buen camino. Puede que así sea una edición rara. Chocomenta. Chocomenta. Ah. Vamos, vamos. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Chocomenta. No es blanco. Eso me queda claro. Chocomenta. Chocomenta. Yo creo que por eso el olor no se te quedó tanto. Ah. Porque no... Sí, es que había uno que como que su aroma desaparecía de repente. No se confundía. Se escondía. Sí, porque es que huele a chocolate. Y también de repente ya no olía. Y no lo puedo acomodar, Abby. Te toca. ¿Mani de mousse? ¡Sí! ¡Mani! Pues es un H. Que huele a chocomenta. Y vean qué bonito está esto así de una sorpresa. Chocomenta. Moushing. Es un juego de palabras. Ay, huele delicioso. Sí, ese sí me gustó para que veas. Y lo padre de estos también es que vienen bordados. Que no están este... Nada más serigrafiados o pintados. Que los ojos vienen bordados. Lo cual los da una calidad. Y la textura que tienen las telas. Están bien ricas para tenerlos en la mano. Sí. Los puedes colgar en la mochila. Meter en la bolsa, como les decía. En tu bolsa. Trae un este... Squishy. No sé si lo alcanzan a escuchar. Sí. Bolitas. Sí, relleno aromático. Exacto. Con frijolitos adentro. Y, pues, bueno, Juan amigos. Estos Pikmi Pops están hermosos. Ya tenemos nuestro checklist de la serie 2. Son 45 diferentes. Tenemos 3, así que nos faltan... Todas las tiendas. 42. Y... Hay que aplicar el decoro por ellos, porque en verdad se agotan. Sí. Sí cuesta después trabajo encontrarlos. Y apenas van llegando las serie 2, así que... Y hay unos modelos bien padres. Moose está conquistando al mundo. Y Bandai no lo trae a México, así que no se lo pueden perder. Ya lo saben, Juan amigos. Pikmi Pops de Bandai. Así que... Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, chicas. Gracias. Yo soy Luz. Muchos besos, amigos. Bye, bye. Adiós. trabajo. Chí. Y�. Y Gracias.